¡Ho, ho, ho, ho! ¡El cuantito y es que está! ¡Ay, ay, ay! ¡Joderita! ¡Qué gracia! ¡Oh, ay, ay! ¡Oh, ay, ay! Se pa' decir, por mí, se pa' decir Rápido, rápido, a ver quién se le cae, quién se le cae, quién se le cae ¡Oh, casi, casi! ¡Closer, closer! ¡Here we go! ¡Rápido, rápido! ¡Cabarón! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi cerca, cerca ahora! ¡A quién se le cae, quién se le cae! ¡Quién se le cae, quién se le cae! ¡Quién se le cae, quién se le cae! ¡Lunas, Lunas!